hola amigas bienvenidos a otro vídeo más hoy les quiero enseñar a hacer este delicioso platillo que es cejotes con chorizo en salsa roja y lo que vamos a utilizar vamos a poner a hervir nuestros jitomates con nuestros chiles después en otro sartén vamos a poner agua hirviendo y después agregamos nuestros cejotes ya cortaditos y para que queden verdecitos yo les pongo carbonato le pongo como lo de media cucharada vamos a esperar a que nuestros cejotes se cozan bien hasta que queden como blanditos después de cocinado nuestros cejotes cuando ya veamos que hayan quedado de esta forma pues vamos a apagar y vamos a pasarlos por un colador y ahora vamos a licuar nuestros nuestros jitomates con nuestros chiles vamos a agregar lo de tres pizcas de orégano de comino perdón también vamos a agregar sal y ajo y ahora lo vamos a licuar y vamos a reservar nuestra salsa para continuación en un sartén ponemos un poco de aceite y ponemos nuestro chorizo para que se fría un poco y vamos a agregar también este cebolla en rajitas la cebolla puede ser la cantidad que ustedes más les guste yo utilicé de este chorizo y ahora vamos a agregar nuestros cejotes vamos a revolver bien ese platillo queda delicioso si ustedes nunca lo han hecho se los recomiendo van a ver cómo les queda ahora vamos a agregar nuestra salsa vamos a revolver todo este platillo queda bien rico y a continuación también vamos a agregar un poco de orégano yo lo voy a moler con las manos y se lo vamos a agregar y ahora solamente vamos a dejar a que se hierva un poco y pues después vamos a apagar y ahora sí a disfrutar este rico platillo ustedes lo pueden acompañar con frijoles y con tortillas y pues espero que les haya gustado mucho esta receta si les ha gustado no olviden darle un me gusta y pues nos vemos en el próximo vídeo adiós